¿Cómo elegir una alfombra para un espacio? Aquí te mostraremos todos los puntos a tener en cuenta al momento de comprar una alfombra. En primer lugar, debes considerar si esta vas a ir en un lugar muy transitado como un pasillo, el living o las escaleras. En estos casos, necesitas una alfombra de buena calidad, aunque quizás gasten más de lo que pensaban. A largo plazo lo agradecerán. Si compras una de mala calidad, probablemente tengas que cambiarla más seguido por el deterioro que se genera. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. En segundo lugar, debes tener en cuenta quienes la utilicen. Si en su casa hay niño pequeño, entonces se recomienda comprar una alfombra resistente a la mancha. Aunque nuevamente el precio será mayor, la alfombra durará años. A su vez, ten en cuenta que la alfombra debe tener una textura suave para que los niños puedan gatear y jugar allí sin lastimarse. Número 2. Otro aspecto a considerar es el color. El color de la alfombra o moquete va a determinar la decoración de la casa. Y también debe tener esto en cuenta si piensa mudarse a corto plazo. Número 3. Si piensa mudarse en poco tiempo, entonces sugerimos elegir un color genérico. Número 4. Si se deciden por los colores como el verde o el rosado, probablemente le cueste más encontrar un comprador. Número 4. Por otra parte, si elige alfombra blanca o beige muy claro, probablemente sea casi imposible tapar las manchas. Para mantener su alfombra limpia, sugerimos la elección de colores más oscuros. Número 5. Otra opción son la alfombra con diseño. Quizá una alfombra beige con toque de gris combine con casi todas las decoraciones. Y a su vez, no hace notoria la mancha que puedan tener. Número 6. Por último, otro aspecto crucial es el costo. Si no piensa quedarte en la misma casa por muchos años, es entendible que no quiera gastarse un dineral en la mejor alfombra. En cambio, se recomienda comprar una intermedia que dure pero que no sea la más cara. Número 7. La alfombra y moquete son una elección muy importante. Por lo tanto, antes de comprarla, consulta con los familiares y amigos a ver qué piensa. El último consejo es pedir varias muestras de alfombra antes de elegir la indicada para ir teniendo una idea de cómo quedaría en el lugar. ¡Suscríbete al canal!